Como mínimo, usted y su familia debería alimentarse con esto. Aceite, maíz, arroz, frijoles, leche, azúcar, verduras, carne, fruta, pan y huevos. Si lo logra o no, eso lo pone a usted en un rango. Obviamente hay que considerar el costo de la canasta, porque es el costo de la canasta básica alimentaria la que define los niveles de pobreza. La canasta básica es un instrumento de uso eminentemente económico, elaborado a finales de la década de los 70. También ha sido útil como referencia en la fijación del salario mínimo. La canasta básica de elementos no solamente se tiene que utilizar para medir la pobreza, también para identificar y vigilar las poblaciones de riesgo de inseguridad alimentaria y nutricional, en donde no llegan los alimentos, donde no se producen. Como se trata de medir, con el 4% del aumento, en la actualidad este es el salario mínimo por sector. Comercio y Servicio 242.40, Industria 237, Maquila 202.80 y Agricultura 113.70. Según datos del Centro para la Defensa del Consumidor, es de los más bajos salarios mínimos de la región. Solo se supera a Nicaragua. Y en la canasta básica alimentaria, la cuestión no cambia. Para el sector urbano contiene 11 productos, para el sector rural, 9. Es la canasta con menos productos en la región centroamericana. Por ejemplo, en Nicaragua son 53 productos por canasta básica. Tiene que haber una revisión de cómo se están midiendo todos estos indicadores. Todos los parámetros que nos permitan realmente que sea una canasta que nutricionalmente resuelve las condiciones de vida de la familia y de las personas, pero al mismo tiempo que es de fácil acceso. ¿Cuáles serían los cambios si aumentamos los productos de la canasta básica? Hay otros gastos familiares vitales, aparte de los alimentos. ¿Cómo se cubren? Se dice que es un instrumento de uso económico. ¿Qué hay de la salud? No se pierda esta semana la investigación especial. Ricardo González, TCS Noticias. ¿Y por ejemplo, cuánto tiempo le lleva?